Bienvenidos al podcast de Un Libro, Una Hora. En este episodio te vamos a contar Drácula, de Bram Stoker. Abraham Stoker nació en 1847 y murió en 1912. Drácula se publicó en 1897. Es uno de los más extraños y poderosos clásicos jamás escritos. Creó el personaje del vampiro de Transilvania y ha inspirado incontables versiones, secuelas y películas. Pero ninguna supera a la novela de Bram Stoker. Es una novela bisagra en la que cabe todo. Es oscura, profunda, inquietante, terrorífica, erótica, patológica, filosófica, psicologista y hasta diría que feminista. Vamos allá. Sea bienvenido a mi morada. Entre por su propia voluntad. Entre sin temor. Y deje aquí parte de la felicidad que lleva consigo. Así recibe el conde Drácula a Jonathan Harker en la puerta de su castillo. Jonathan Harker ha llegado hasta Transilvania desde Inglaterra en un inquietante viaje en el que primero le han avisado que en esa fecha, el 4 de mayo, a las 12 de la noche, todos los maleficios reinarán sobre la tierra. Y en el último tramo le han recogido en una calesa tirada por cuatro caballos y conducida por un extraño cochero. La calesa se ve a veces rodeada de lobos y el cochero se baja y se pierde en la oscuridad para volver de pronto. Jonathan Harker es el pasante de un procurador y ha viajado hasta allí para que el conde firme los papeles de unas propiedades que ha adquirido en Inglaterra. Ante mí se hallaba un caballero anciano, recién afeitado, excepto por el bigote blanquecino, ataviado de negro de pies a cabeza, sin la menor nota de color en parte alguna. Sostenía en la mano una lámpara antigua de plata, cuya llama ardía sin ninguna pantalla protectora de vidrio, vacilando por la corriente de aire y proyectando unas sombras alargadas y oscilantes a su alrededor. En cuanto Jonathan Harker franquea el umbral, el conde casi se precipita a su encuentro y con su mano tendida toma la de Jonathan con una fuerza tal que le hace estremecerse de dolor. La mano está helada como la nieve, parece más la mano de un muerto que la de un vivo. Insiste en llevar las maletas de Jonathan, suben por una escalera de caracol y después atraviesan un corredor. Al final del pasillo el conde abre una puerta muy pesada tras la cual hay una habitación bien iluminada con una mesa dispuesta para la cena y en cuya inmensa chimenea arde un gran fuego. Luego abre otra puerta que da a una estancia más pequeña y otra puerta más para entrar en el dormitorio, que está bien alumbrado. Se sientan a cenar y Jonathan le cuenta su extraño viaje. Un pesado silencio se extendía sobre todo el castillo y sin embargo, al abusar el oído, tuve la impresión de que los lobos aullaban en el valle. Los ojos de mi anfitrión destellaron emocionados. —¡Escúcheles! —exclamó—, son los hijos de la noche. Sus aullidos son como música para mis oídos. Jonathan se halla en un mar de dudas porque ve cosas tan extrañas que no sabe cómo interpretarlas. En una estancia cercana descubre una biblioteca bien abastecida, pero poco más puede hacer porque casi todas las puertas del castillo están cerradas con llave. —Puede usted recorrer todo el castillo si tal es su deseo, excepto las habitaciones cuya puerta encuentre cerrada con llave, en las que, como es de suponer, usted no deseará entrar. —Existe una razón para que todo esté como está. Y si usted lo viese como yo, si supiese todo lo que yo sé, tal vez lo comprendería mejor. Jonathan repasa con el conde los papeles que tienen que firmar. Drácula ha adquirido una residencia en Purfleet. La mansión se denomina Carfax, se halla rodeada de viejas tapias construidas con gruesas piedras, que es evidente que nadie ha tocado en muchos años. Debió ser una antigua fortaleza y tiene una capilla adosada a la casa. Tras firmar los papeles cenan y hablan casi hasta el alba, momento en el que el conde se retira. Al día siguiente, cuando Jonathan está afeitándose, siente que detrás de él está el conde, al que sin embargo no ha oído entrar. Con el movimiento de sorpresa se araña ligeramente la cara. Cuando vuelve a mirar al espejo, se da cuenta de que el espejo no refleja la imagen del conde. Fue entonces cuando me di cuenta de que me sangraba la barbilla. Dejando a un lado la navaja, me volví ligeramente para buscar con la vista un poco de algodón. Cuando el conde vio mi rostro, chispearon sus pupilas con una especie de furor diabólico. Y de repente me asió por la garganta. Retrocedí bruscamente y su mano tocó la cadenita de la que colgaba el crucifijo. En el mismo instante se produjo en él un cambio súbito. Y su furor se disipó tan rápidamente que apenas pude creer que hubiera estado encolerizado poco antes. Después del desayuno, Jonathan intenta explorar el castillo. Y entonces se da cuenta de que está prisionero. Y también descubre que el conde es el único habitante. Que no hay servidumbre. El conde le pregunta muchas cosas sobre Inglaterra. Sobre cómo enviar y recibir mercancías, cosas concretas. Al final de una de las conversaciones, el conde le pide a Jonathan que escribe una carta y que diga a su jefe que se va a quedar un mes en el castillo. Jonathan no puede negarse. Antes de irse, le da un consejo. Que no duerma nunca fuera de sus aposentos. Cuando el conde se marcha, Jonathan se acerca a un mirador. Vi salir lentamente al conde por la ventana de su habitación y arrastrarse por el muro del castillo cabeza abajo. Desde modo descendió hacia el tenebroso abismo con su capa desplegándose en torno suyo como si fueran dos grandes alas. No daba crédito a mis ojos. Pensé que tal vez se trataba de un efecto del claro de luna, de un juego de las sombras. Pero al mirar con más atención, comprendí que no me engañaba. Veía perfectamente los dedos de las manos y de los pies asiéndose a las grietas y rebordes de aquellas piedras desgastadas por los siglos. Y utilizando cualquier saliente, el conde descendió con rapidez. Exactamente igual que un lagarto al desplazarse a lo largo de un muro. Jonathan está asustado, encerrado y busca una salida. La única posibilidad que se le ocurre para escapar del castillo es colarse en los aposentos del conde por la misma ventana por la que sale él a sus excursiones nocturnas. Jonathan se decide a salir por el ventanal que da al lado sur y camina por el estrecho reborde de piedra que por aquella parte corre a lo largo de todo el muro. Consigue levantar la ventana de guillotina y entra. El conde no está allí. Jonathan sale al corredor, un corredor de muros de piedra, y va bajando por unas escaleras. Reina un olor acre que evoca la muerte. Llega a una vieja capilla en ruinas. Hay unas cuevas donde el suelo ha sido removido recientemente, colocando grandes montones de tierra en diversos cajones repartidos por doquier. Y allí, en un enorme cajón colocado sobre un montón de tierra, yace el conde, como si estuviera muerto, pero vivo. Jonathan vuelve a su habitación. Pocos días después, decide volver. Tiene que encontrar la llave de la puerta del castillo. El enorme ataúd estaba en el mismo lugar, adosado contra el muro. Pero esta vez tenía puesta la tapa, aunque no clavada. Si bien los clavos estaban colocados, de tal suerte que solo eran necesarios unos martillazos. Tenía que registrar el cuerpo para encontrar la llave, para lo cual levanté la tapa del atabuz, apoyándola contra el muro. Y lo que vi me llenó de horror. Sí, el conde yacía allí, pero rejuvenecido. Jonathan intenta matarle golpeándole con un azadón, pero no consigue más que provocarle una herida, y huye ante la mirada desafiante de Drácula. Pocos días después, oye como el conde se va del castillo. Jonathan sabe que no le queda otra opción que arriesgarse y salir por la ventana, tratar de deslizarse por el muro, hacia el abismo, y huir. La noche del 7 de marzo de 1890, Stoker tiene una pesadilla y escribe las primeras anotaciones del personaje. Comienza a reunir y organizar diversos materiales para lo que en principio piensa como obra de teatro y no como novela. Se entera de la existencia del histórico y sanguinario boiboda Vlad III de Valaquia, también conocido como El Empalador, y descubre que su padre, Vlad II, había sido miembro de la Orden del Dragón, y por eso Vlad III fue apodado Dráculea o Hijo del Diablo. A Stoker le gusta la sonoridad exótica y extranjera del nombre. Estudia el vampiro, de John Polidori. Le añade una pizca de Macbeth y otra de Edgar Allan Poe, así como de títulos de Alexandre Dumas, Prosper Merinet, Wilkie Collins y, muy especialmente, The Parasite, de su amigo Arthur Conan Doyle. Mientras, Mina, la prometida de Jonathan, se escribe con su mejor amiga, Lucy, y hablan de sus proyectos de vida. Para Mina, casarse con Jonathan, y en cambio Lucy no se decide entre sus tres pretendientes. Arthur, un joven guapo de pelo rizado, el Dr. Seward, un joven de buena familia, director de un manicomio, y Quincy Morris, un joven americano de Texas. Los tres le piden matrimonio, pero ella ha elegido a Arthur, aunque los otros dos se convierten en grandes amigos. Ambas se encuentran en la localidad de Whitby. Lucy le cuenta a Mina sus planes de boda con Arthur, mientras que Mina está preocupada porque hace ya un mes que no sabe nada de Jonathan y porque Lucy empieza a tener unas crisis de sonambulismo que afectan a su salud. Hay algo en general en el ambiente que parece trastornar a algunos habitantes de Whitby. Tal vez es el aire que llega con fuerza desde el mar y que, de hecho, está poniendo en peligro un buque que se divisa desde la costa, como le cuenta a Mina el guardacostas. Seguramente es un buque extranjero, ruso tal vez, aunque maniobra de un modo raro, ¿verdad? Como si fuese a la deriva, como si presintiese la tormenta y no supiera decidirse a poner rumbo hacia el norte o entrar en el puerto. Fíjese, cualquiera diría que no hay nadie en el timón. Cambia de dirección a cada ráfaga de viento. Créame, mañana tendremos más de una noticia respecto a ese barco. Y efectivamente, tras una de las tormentas más formidables y más súbitas jamás vista en aquella costa, el buque se dirige hacia la costa, envuelto en una extraña niebla y acompañado por olas inmensas, sin aparente gobierno. Pero cuando todo parece indicar que va a estrellarse contra el muelle, de pronto, el viento gira al nordeste y disipa la niebla, y la goleta extranjera, saltando de ola en ola, alcanza la seguridad. Atado a la rueda del timón, se divisa un cadáver, con la cabeza colgante oscilando de un lado a otro. La goleta sigue, hasta embarrancar en un banco de arena cerca del muelle. Tan pronto como la proa de la goleta tocó la arena, surgió de la cala un perrazo enorme, que saltó sobre el puente como impulsado por el choque y se precipitó a la orilla, dirigiéndose a toda velocidad hacia lo alto del acantilado, donde se halla el cementerio en un terreno tan escarpado que algunas losas sepulcrales están en parte suspendidas en el vacío por el lento desgaste de las rocas, desapareció en la noche, que parecía aún más negra, más allá de la luz del reflector. Es una embarcación rusa que se llama Demeter y lleva solo un cargamento de cajones llenos de tierra dirigidos a un abogado. Del perro que desembarcó nada se sabe, solo que a la mañana siguiente encuentran al enorme perro de un traficante de carbón con la garganta horriblemente desgarrada y el vientre abierto como por unas garras salvajes. Diario de Mina Murray Lucy estuvo toda la noche muy agitada y yo tampoco logré conciliar el sueño. La tormenta fue terrible y cuando el viento soplaba por la chimenea parecía que tronaba dentro de la habitación. Cosa extraña, Lucy no se despertó, aunque por dos veces consecutivas se levantó y se vistió. Por suerte yo la oí en ambas ocasiones y conseguí desnudarla sin despertarla y la obligué a acostarse de nuevo. Un viejo capitán es hallado muerto en un banco cerca del cementerio con el cuello roto. Según el forense cayó en el banco de espaldas agarrotado por el espanto. Se refleja el horror hasta un punto que los hombres que le encontraron se estremecieron. Reanudo el diario. Como no tengo sueño, prefiero escribir. Estoy demasiado nerviosa para dormir. Hemos vivido una aventura, una experiencia tan angustiosa. Me dormí tan pronto como cerré el diario. De repente, desperté sobresaltada, llena de inquietud, sin saber por qué. Además, tenía la impresión de no estar sola en el dormitorio, que estaba tan oscuro que no distinguía la cama de Lucy. Me aproximé a la misma tientas y comprobé que estaba vacía. Mina busca a Lucy por toda la casa y como no la encuentra, sale a buscarla. Llega hasta el acantilado y al fin la distingue a lo lejos entre la bruma que envuelve la iglesia, sentada en el banco en el que ha muerto el capitán. La siguiente nube, impelida por el fuerte viento, cubrió demasiado pronto la luna para que yo pudiera divisar algo más. Pero tuve la sensación de que algo sombrío se hallaba de pie detrás del banco, inclinándose sobre la blanca figura. No supe si se trataba de un hombre o una bestia. Mina corre hacia allí y cuando por fin está lo bastante cerca para distinguirla, incluso en la oscuridad, efectivamente inclinada sobre su amiga, hay una silueta alta y negra que se yergue y la mira. Es un semblante sumamente pálido con unos ojos rojos y llameantes. Mina corre hasta la entrada del cementerio. Durante un momento pierde de vista el banco y cuando llega, Lucy está recostada en el banco, la cabeza apoyada en el respaldo, completamente sola. Al inclinarme sobre ella vi que aún estaba profundamente dormida. Con los labios entreabiertos no respiraba normalmente sino que a cada inspiración se esforzaba por hacer penetrar la mayor cantidad posible de aire en sus pulmones. De repente, aún dormida, se levantó el cuello del camisón cerrándolo en torno a su garganta. Al mismo tiempo, se estremeció de pies a cabeza. Lucy va casi desnuda, así que Mina le pone su chal de lana anudado en torno a la garganta con un alfiler. Lucy se lleva una mano a la garganta y empieza a gemir dolorosamente por lo que Mina piensa que se ha pinchado con el alfiler. Se la lleva a casa y Lucy duerme hasta tarde. Por la mañana se encuentra muy bien. Sin embargo, lamento haberme mostrado tan torpe al herirla, aunque levemente con el alfiler. Creo que se trata de algo más que un simple arañazo, ya que tiene la garganta perforada. Debí de pincharle un trozo de piel suelta y la traspasé, pues tiene dos pequeños puntos rojos y hay una mancha de sangre en el camisón. Lucy empieza a hacer cosas raras. Duerme muy mal, respira agitadamente. Mina se la encuentra a veces asomada a la ventana de su habitación como dormida y alguna noche ve volar muy cerca un enorme pájaro. Se levanta a menudo cada noche y tras asomarse a la ventana se queda tan dormida que Mina no consigue despertarla. Las dos pequeñas incisiones de su garganta no solo no cicatrizan, sino que las heridas se agrandan. La novela se vendió bien, pero en contra de lo que muchos imaginan no enriqueció a su autor. Será el actor Hamilton Dean casi treinta años después, quien lograría un éxito rotundo con la adaptación y puesta en escena de la novela de Stoker. En 1927 estrenó en Broadway una nueva versión protagonizada por un actor húngaro hasta entonces desconocido llamado Bela Lugosi. Oscar Wilde no vaciló en definirla como «tal vez la más bella novela de todos los tiempos», mientras que Arthur Conan Doyle declaró «se trata de la mejor historia de Diablerie que he leído en muchos años. Resulta realmente asombroso que a pesar de tratarse de un libro tan largo, sea capaz de suscitar tanto interés y emoción». Mientras, el cargamento de 50 cajones de tierra que transportaba el Demeter llega a Londres y se descarga en la mansión de Carfax, en la antigua capilla de la residencia. Y dos días después, Mina tiene, al fin, noticias de Jonathan. Una monja la ha escrito desde un sanatorio de Budapest, donde Jonathan ha estado seis semanas ingresado con una fiebre cerebral. Le cuenta que en su delirio ha estado hablando de lobos, de veneno, de sangre, de fantasmas, de demonios. Todavía necesita algunas semanas de convalescencia, así que Mina sale de inmediato hacia allí para cuidarle. Mina se encuentra a Jonathan muy delgado, pálido y en un estado de suma debilidad. Es una sombra de sí mismo. Jonathan ha escrito todo lo que le ha pasado en un cuaderno de notas, pero le pide a Mina que no lo lea jamás, a no ser que sea obedeciendo a una necesidad imperiosa. Jonathan y Mina se casan en el mismo sanatorio y mientras Lucy empeora, tanto que Arthur le pide ayuda al doctor Seward, director del manicomio, que ve tan grave a Lucy que llama a su viejo amigo y maestro el profesor Van Helsing. Lucy mostraba una tez cenicienta y hasta sus labios y sus encías estaban en sangües. Su semblante se hallaba contraído, flaco, de forma que los huesos se transparentaban bajo su piel. Su respiración era sumamente dificultosa. La expresión de Van Helsing quedó petrificada y su frente se arrugó tanto que los extremos de sus cejas parecieron juntarse por encima de su nariz. Lucy no efectuó el menor movimiento, ni siquiera tenía fuerzas para hablar. Van Helsing dice que Lucy se muere por falta de sangre y que es preciso efectuar una transfusión al instante. En ese momento llega Arthur y su sangre es la que salva a Lucy. Luego, al efectuar Lucy un leve movimiento, el cintillo de terciopelo negro que lleva siempre en torno a la garganta se sube un poco y deja al descubierto una señal roja. Van Helsing suelta el silbido de reprimida sorpresa que siempre emite cuando le traiciona a una gran emoción, pero no dice nada. Le pide al doctor Seward que pase toda la noche a la cabecera de la enferma mientras él vuelve a Ámsterdam a por unas cosas. Lucy tiene miedo de dormirse porque tiene unas pesadillas llenas de horror. El doctor Seward vela toda la noche, pero al día siguiente Lucy duerme sola y cuando Van Helsing llega se la encuentra desmayada, más pálida y más débil que nunca. Hasta los labios están blancos y solo se ven los dientes sin encías como a veces suceden los cadáveres. Le tienen que hacer otra transfusión. Al día siguiente Van Helsing le trae unas flores. Algunas flores las colocaré en su ventana y con otras confeccionaré una preciosa guernalda que usted se colgará del cuello para poder dormir tranquilamente. Sí, lo mismo que la flor del loto la ayudarán a olvidar. Mientras hablaba Lucy contemplaba las flores aspirando su perfume. De pronto la rechazó riendo con expresión de disgusto. Profesor, ¿se burla usted de mí? Estas flores si son simplemente flores de ajo. Pero Van Helsing lo dice muy en serio. Cierra las ventanas con cerrojo y restriega las flores contra marcos y cristales como si deseara que el menor soplo de aire que penetrara por algún intersticio quedase impregnado del olor de ajo. Frota también el marco de la puerta así como la repisa de la chimenea y su campana. El doctor Seward le dice que parece que está preparando un hechizo para impedir el acceso de un espíritu maligno. Van Helsing le contesta que es posible. Da instrucciones para que Lucy duerma con la guirnalda de flores de ajo alrededor del cuello y que no abran la ventana bajo ningún concepto. Pero a la mañana siguiente la madre de Lucy a la que nadie ha dicho nada al estar muy mal del corazón les recibe diciéndoles que la habitación de su hija olía fatal y que le ha quitado las flores del cuello y ha abierto la ventana. Dios mío. Dios mío. ¿Qué ha hecho esa pequeña para sufrir tanto? ¿Es acaso un efecto de inexorable destino venido del antiguo mundo pagano? Esa pobre madre inocentemente animada de las mejores intenciones pone sin querer a su hija en peligro tanto en cuerpo como en alma y no obstante nada podemos decirle ni reprocharle ni aún adoptando las mayores precauciones porque podría morirse y su muerte significaría también la de su hija qué difícil es todo cómo nos acosan los poderes del infierno tienen que hacerle una tercera transfusión que logra salvarla de nuevo ya todos en la casa saben que no deben tocar las flores ni abrir las ventanas pero por la noche Lucy se despierta con un aleteo en la ventana se levanta asustada tiene la sensación de que hay alguien entonces fuera procedente del bosquecillo oye algo parecido a un aullido de perro aunque mucho más espantoso entonces se asoma a la ventana tratando de distinguir algo en la oscuridad pero no ve nada salvo un enorme murciélago la madre de Lucy que la oye moverse se acerca a ver si está bien y se acuesta con ella en la cama de repente se oye otro aullido y algo choca contra la ventana se rompe un vidrio el viento empuja la cortina hacia el interior y entre los cristales rotos asoma la cabeza de un gran lobo la madre de Lucy lanzó un chillido de espanto y al tratar de proteger a Lucy arranca de su cuello la guirnalda de flores y luego señalando al lobo caer sobre la almohada muerta su cabeza chocó contra mi frente estuve aturdida un par de segundos la habitación daba vueltas a mi alrededor y no obstante mis ojos estaban fijos en la ventana el lobo desapareció y una serie de manchas a millares penetraron tumultuosamente por la abertura de la ventana en unos remolinos que me recordaron las columnas de arena que el viajero ve elevarse en el desierto cuando sopla el simón traté de sentarme en la cama pero fue en vano no sé qué fuerza misteriosa me lo impedía además el cuerpo de mi pobre mamá que había empezado a enfriarse me impedía todo movimiento luego perdí el conocimiento no recuerdo nada más cuando Van Helsing y el doctor Seward llegan por la mañana nadie les abre la puerta tienen que forzar una ventana para entrar y se encuentran el espectáculo de la madre de Lucy muerta y la propia Lucy al borde de la muerte ni siquiera una cuarta transfusión logra salvarla el doctor Seward murmura que por fin Lucy ha conseguido la paz pero Van Helsing le responde que por desgracia no que los sufrimientos no han hecho más que empezar los funerales se celebran al cabo de dos días y Lucy y su madre son enterradas juntas y dos días después Van Helsing le pide al doctor Seward que le acompañe al cementerio para hacer una especie de autopsia el doctor Seward no entiende nada y se desespera mi querido John comprendo tu dolor y te compadezco de todo corazón y te aprecio más por lo mucho que te duele si pudiera haría mía la carga que tienes que soportar sin embargo hay cosas que ignoras todavía aunque no tardarás en conocer y entonces me bendecirás por comunicártelas mientras Van Helsing lo prepara todo y pide permiso para leer todos los papeles que haya escrito Lucy Jonathan Harker se ha recuperado y ha viajado a Londres con Mina todo para decir bien hasta que un día ve por la calle algo que le paraliza aprieta con fuerza el brazo de Mina y se queda mirando a un hombre alto y delgado de nariz aquilina bigote negro y barba en punta con un rostro cruel sensual y enormes dientes blancos que parecen mucho más blancos entre los labios color carmesí y tan puntiagudos como los colmillos de una fiera Jonathan está aterrado y no hace más que decir que es él él en persona el conde rejuvenecido Jonathan entra en crisis de nuevo y Mina se da cuenta de que ha llegado el momento de leer las notas que Jonathan escribió en su viaje a Transilvania en ese momento le llega la noticia de la muerte de Lucy Noticias del The Westminster Gazette un misterio en Hampstead por los alrededores de Hampstead se conocen actualmente unos sucesos que recuerdan los que en nuestro periódico se titularon ya el horror de Kensington la mujer apuñalada y también la dama de negro en efecto desde hace dos o tres días se han sucedido varios casos de niños desaparecidos o que no han regresado a casa después de haberse ido a jugar a Hampstead Heat en todas las ocasiones se trata de niños demasiado pequeños para poder dar explicaciones satisfactorias de lo que les había sucedido pero todos han dado como excusa que habían acompañado a la dama de sangre dos chiquillos los que no regresaron en toda la noche fueron mordidos ligeramente en la garganta Mina lee las notas de Jonathan e inmediatamente se pone en contacto con Van Helsing para que le cuente lo que ha pasado con Lucy Van Helsing viaja hasta Exeter y el encuentro entre ambos aclara muchas cosas ambos conectan inmediatamente y Mina le cuenta que han visto al conde en Londres Van Helsing está más seguro que nunca de lo que está ocurriendo y en cuanto vuelve con el doctor Seward se prepara para actuar pero primero tiene que convencer a Seward de que los niños desaparecidos han sido víctimas de Lucy Seward no se lo puede creer pero Van Helsing le lleva al cementerio entran en el panteón de la familia Westenra y abren el ataúd Seward está horrorizado pero todo cambia cuando ve que el ataúd de Lucy está vacío entonces Van Helsing le obliga a esconderse con él cerca de la tumba de repente tuve la impresión de distinguir una mancha blanca deslizándose entre los cipreses al otro lado de la tumba al mismo tiempo precipitándose hacia ella divisé una masa o mole sombría quise acercarme a mi vez pero tuve que rodear varias tumbas y tropecé con algunas losas el cielo estaba encapotado y a lo lejos cantó un gallo a cierta distancia tras una fila de nebros que bordeaban la avenida que conducía la iglesia apareció una figura blanca bastante borrosa que avanzaba en dirección a la tumba de la familia westernra lleva de la mano a un niño de pronto la figura desaparece dejando allí al niño aún así seward no está convencido porque no ha logrado ver bien la figura entonces vuelven a la tumba y allí está lucy exactamente igual a como estaba el día de su entierro hace ocho días y con una belleza mucho más radiante que entonces los labios más rojos que en vida y sus mejillas delicadamente coloreadas seward no entiende nada pero van helsing le explica que murió en estado de trance y que se convirtió en no muerta que la única solución es cortarle la cabeza y llenar su boca de ajos y después hundirle una estaca en el pecho atan a la puerta de la tumba unos ajos y un crucifijo y deciden contarle todo a arthur y a quincy morris evidentemente les cuesta mucho creer lo que les cuentan pero sólo hay una forma de demostrarlo y es llevándoles al cementerio también a ellos entran todos en la tumba y vuelven a abrir el ataúd que está vacío y después se esconden a esperar y al fin ven venir una figura blanca que sostiene contra el pecho algo oscuro se detuvo y oímos un chillido agudo como el que emitiría un niño dormido o un perro que sueña ante el fuego del hogar nos disponíamos a correr hacia ella cuando Van Helsing al que todos podíamos divisar situado detrás de un tejo nos detuvo con un movimiento de la mano la figura blanca siguió avanzando no tardó en llegar tan cerca de nosotros que la distinguimos con suma claridad tanto más cuanto que la luna brillaba todavía entre las nubes se meló el corazón y en el mismo instante oí el grito de horror ahogado que lanzó Arthur todos acabábamos de reconocer las facciones de Lucy Westenra la dulzura de su rostro ha desaparecido y en su lugar tiene una expresión dura y cruel su semblante refleja deseos voluptuosos Van Helsing levanta la linterna para iluminar el semblante de Lucy los labios de la joven están húmedos de sangre y unas gotas corren por su barbilla manchando su mortaja cuando Lucy le ve retrocede profiriendo un furioso gruñido sus ojos brillan con un fulgor infernal su semblante se ilumina con una sonrisa de pronto voluptuosa arroja al suelo al niño y avanza hacia Arthur con los brazos extendidos ven conmigo Arthur abandona a tus compañeros y ven conmigo necesito tenerte entre mis brazos ven reposaremos juntos ven maridito mío ven conmigo Arthur parece hechizado pero Van Helsing se coloca entre ambos con un crucifijo de oro en la mano Lucy retrocede y con sus facciones descompuestas por el furor pasa por el lado del profesor hacia el panteón pero al llegar cerca de la puerta se detiene como si una fuerza irresistible le impidiese proseguir su camino y es que Van Helsing ha colocado una hostia bendecida en la puerta las mejillas de Lucy hasta entonces coloreadas se tornaron lívidas sus pupilas desprendieron auténticas chispas infernales las arrugas que aparecieron en su frente semejaban las serpientes de medusa y la encantadora boca de labios escarlata se abrió hasta formar un cuadrado como en aquellas máscaras griegas o japonesas que representan la colera si alguna vez un rostro ha podido expresar la muerte si una mirada es capaz de matar aquel rostro aquella mirada se hallaban ante nosotros Van Helsing retira la hostia y Lucy se cuela entre los barrotes ya están todos convencidos la noche siguiente vuelven Van Helsing lleva una bolsa de forma alargada que contiene una estaca de madera cilíndrica de unos 10 centímetros de diámetro y de un metro de longitud y un martillo de grandes dimensiones deciden que Arthur su prometido es quien tiene que llevar a cabo el trabajo Arthur toma la estaca con la mano izquierda coloca la punta sobre el corazón de Lucy y empuña el martillo con la otra mano Van Helsing abre un libro de rezos y empieza a leer Arthur golpea con el martillo con toda su fuerza la cosa dentro del ataúd tembló se retorció en pavorosas convulsiones y un chillido de rabia que lo nuestros corazones se escapó de su boca los afilados dientes se clavaron en los labios y se cubrieron de una espuma escarlata Arthur no perdió el coraje poco a poco el cuerpo cesó de temblar las contorsiones disminuyeron pero los dientes continuaron clavados en los labios y los rasgos del rostro siguieron estremeciéndose finalmente el cadáver quedó completamente inmóvil la terrible tarea había terminado en el ataúd en el ataúd ya no yace la horrible no muerta sino Lucy exactamente igual que en vida con su dulce rostro de una pureza sin igual Arthur abraza a Van Helsing y llora largamente y luego besa el apacible rostro de Lucy sale con Morris y Seward ayuda a Van Helsing a cortar la cabeza al cadáver y llenar su boca de ajos Jonathan y Mina se reúnen con los demás ahora hay que ocuparse de Drácula así que lo primero que hacen es poner las cosas en común contarse unos a otros todo lo que saben las notas de Jonathan los diarios de Mina los de Lucy las anotaciones de Seward todos tienen que saber todo y luego todos se desplazan a Londres Jonathan y Mina se alojan en casa del Dr. Seward que está justo al lado de la mansión Carfax la reunión parece un consejo de guerra lo primero que hace Van Helsing es contarles la clase de enemigo a la que se enfrentan es preciso saber que ese nosferatu no muere como la abeja una vez aplicado a su víctima al contrario se torna más fuerte y por consiguiente más peligroso el vampiro que se encuentra entre nosotros posee la fuerza de 20 hombres es más astuto que cualquier mortal ya que su astucia se ha refinado en el transcurso de los siglos se sirve de la negromancia arte que según indica la etimología del vocablo consiste en invocar a los muertos para adivinar el porvenir y todos los muertos a los que puede convocar se hallan bajo sus órdenes es un bruto y aún peor es un demonio sin piedad dentro de sus limitaciones puede aparecerse donde y cuando quiere bajo una forma u otra a voluntad posee el poder hasta cierto punto de mandar a los elementos atormenta la niebla y el trueno y hacerse obedecer por los seres inferiores como la rata el mochuelo el murciélago la polilla el zorro y el lobo puede aumentar de tamaño o disminuirlo y en ciertos momentos llegar a desaparecer por completo a su favor tienen la ventaja del número pues el vampiro siempre está solo y que ellos pueden actuar a todas las horas del día y de la noche el vampiro se rejuvenece cuando haya su alimento preferido pero necesita esa dieta puede aproximarse a la gente rodeado de una espesa niebla que él mismo crea pero esa niebla solo puede extenderse por un espacio muy limitado y únicamente alrededor de sí mismo puede llegar en forma de motas de polvo en los rayos de la luna pero debe obedecer ciertas leyes naturales no se le abren todas las puertas es preciso que antes se le ruegue que entre su poder cesa con las primeras luces del alba y no puede cruzar el agua más que en su momento de reposo o pleamar hay cosas que le quitan poder así el ajo como ya sabemos lo mismo que este símbolo una cruz de oro ante la cual retrocede y huye hay otras cosas que todos deben conocer por si hemos de servirnos de ellas durante nuestra misión una rama de rosal silvestre dentro de su ataúd le impide salir del mismo una bala bendecida disparada contra el feretro lo mataría y entonces se convertiría en un verdadero muerto cuando encuentren su morada podrán confinarle dentro de su ataúd y destruirlo saben que llegaron procedentes del castillo de drácula 50 cajones llenos de tierra común a carfax pero poco después fueron a buscar algunos la idea es rastrear todas y cada una de esas cajas y capturar o matar a ese monstruo en su guarida o bien esterilizar la tierra para que no pueda hallar seguridad en ella tienen que atraparlo en su forma humana entre mediodía y la puesta del sol para enfrentarse a él en sus horas de mayor debilidad respecto a usted Nina a partir de esta noche ya no intervendrá en este caso hasta que haya concluido es usted demasiado valiosa para exponerla a algún peligro una vez nos separemos ahora usted no nos formulará ninguna pregunta más en el momento oportuno lo sabrá todo nosotros somos hombres que podemos soportar las más duras pruebas pero usted nuestra estrella y nuestra esperanza permanecerá al margen de esta misión y sabiéndola a cubierto de todo peligro nosotros actuaremos con mayor libertad la primera expedición es a Carfax Jonathan conoce bien los planos de la propiedad cuando llegan a la puerta Van Helsing le da a cada uno diversos objetos un crucifijo de plata para que lo pongan sobre su corazón flores de ajo para que se cuelguen al cuello y un pedazo de hostia santificada que mete en un sobre para cada uno y así entran en la propiedad la luz de las linternas presta a todos los objetos las más extrañas formas no pueden evitar la sensación de que no están solos por todas partes la capa de polvo es muy espesa sobre una mesa del pasillo hay un manojo de llaves cada una con su etiqueta correspondiente amarilleada por el tiempo Jonathan les guía hacia la capilla están preparados para encontrarse con algo desagradable pero ninguno se espera esa pestilencia cuentan las cajas y examinan todos los agujeros todos los rincones buscando algún indicio que pueda darles a entender el sitio a donde se han llevado las que faltan de las 50 cajas solo quedan 29 exploran el resto de la casa y cuando va a amanecer regresan a la suya agotados sin duda era normal que todos durmiésemos hasta bien entrada la mañana puesto que el día anterior resultó cansadísimo y por la noche no gozamos de un solo instante de reposo Mina debía de estar rendida porque a pesar de lo tardío de la hora se despertó después de mí mejor dicho tuve que llamarla un par de veces para despertarla se hallaba tan profundamente dormida que al abrir los ojos estuvo unos segundos sin reconocerme me contempló con expresión aterrada como si saliera de una pesadilla de hecho Mina aquella noche estuvo desvelada y terriblemente inquieta recuerda haber oído aullar a unos perros y luego un intenso e inquietante silencio se levantó a mirar por la ventana y luego se metió en la cama de nuevo y comenzó a amodorrarse había una niebla que llegaba casi hasta las paredes de la casa se durmió y soñó que la niebla se había colado en la habitación por debajo de la puerta y a través de la niebla brilló encima de su cama una luz semejante a dos ojos rojizos como bien comenta Stephen King el triunfo de Drácula como novela y de Drácula como personaje y de Stoker como autor está en haber conseguido humanizar el hasta entonces concepto siempre ajeno del mal y lo consigue manteniendo a lo largo de casi toda la historia al mal fuera de la acción el conde aparece durante los primeros capítulos y establecida su persona y personalidad desaparece por completo durante unas 300 páginas para volver a ser visible fugazmente en pocas oportunidades durante su estancia en Londres King califica esta estrategia como uno de los trucos más memorables y atractivos en toda la literatura inglesa descubriendo por escrito lo que siempre supimos desde el principio de los tiempos nada asusta más que aquello que no se ve pero que sin embargo nos mira y nos vigila el grupo ha descubierto el destino de 12 de los 21 cajones que faltan además descubren que Drácula ha comprado otra propiedad en Londres tienen que poder entrar allí para ver si están el resto de los cajones tal vez están muy cerca del fin deciden ir a avisar a Jonathan que está en la habitación de Mina pero la puerta no se abre todos se arrojan literalmente contra la puerta que termina cediendo Jonathan Harker tendido en la cama situada junto a la ventana tenía el rostro purpúreo y respiraba trabajosamente sumido en una especie de sopor arrodillada en la otra cama la más cercana a nosotros casi al borde se veía una figura blanca su esposa y junto a ella se alzaba un individuo alto y flaco ataviado de negro aunque su rostro quedaba oculto para nosotros reconocimos al momento al fúnebre conde con su mano izquierda tenía cogidas las dos de Mina apartándoselas hacia atrás con la mano derecha le sujetaba la nuca y lo obligaba a inclinar el rostro hacia su pecho el blanco camisón de noche estaba manchado de sangre y un hilillo de sangre resbalaba por el pecho del conde que permanecía descubierto a través de su camisa desgarrada el semblante del conde adquiere una apariencia diabólica se ensanchan las ventanas de su nariz y los dientes blancos y puntiagudos parecen prestos a morder como los de una fiera con un movimiento lleno de violencia arroja a su víctima sobre la cama y salta hacia ellos pero el profesor tiende hacia él el sobre con la sagrada forma y Drácula se para en seco y retrocede todos avanzan hacia él con el crucifijo en alto hasta que Drácula desaparece de pronto Arthur y Morrie se lanzan a la carrera a buscarle cuando Jonathan consigue despertarse y le cuentan lo que ha sucedido se desespera Jonathan la estrecha fuertemente entre sus brazos ella solloza Van Helsing le pide a Mina que le cuente lo que ha pasado y Mina lo hace y el relato es terrible les cuenta que Drácula le dijo tú le has ayudado en sus esfuerzos por aniquilarme pues bien a partir de ahora tendrás que contestar a mi llamada cuando solo con el pensamiento te convoque atravesarás tierras y mares para unirte a mí y luego se desabrochó la camisa y con sus largas y afiladas uñas se arañó una vena del pecho y ella tuvo que tragar unas gotas Mina se frota los labios como para quitarles toda impureza aquí hay un grupo de hombres valerosos que se situarán entre usted y la muerte usted no ha de morir ninguna mano le dará muerte y menos la suya propia hasta el día en que aquel que la ha manchado esté realmente muerto usted no debe morir ya que mientras él siga no muerto la muerte de usted la convertiría en un ser semejante usted ha de vivir ha de luchar ha de combatir por la vida aunque le parezca que la muerte sería un bien inefable ha de vencer a la misma muerte venga esta en momentos de alegría o de sufrimiento de día o de noche de paz o de peligro para la salvación de su alma la conjuro a no morirse todos todos deciden en ese momento esterilizar uno por uno todos los cajones que han encontrado y entrar en la casa donde creen que estará el resto antes de irse Van Helsing le cuenta a Mina que ha dejado en su habitación todo lo necesario para que no entre el vampiro y luego toca su frente con un pedazo de la sagrada forma pero con un grito estremecedor Mina se aparta la hostia ha quemado la frente de Mina como si se tratase de un hierro candente los hombres entran en Carfax y van limpiando cada cajón dejando encima de la tierra que contiene un trozo de hostia consagrada van limpiando el resto de los cajones que están fuera de Carfax y luego entran en la otra residencia que está en el centro de Londres y entran a plena luz del día con un cerrajero como si ellos fueran los dueños nadie sospecha allí encuentran y limpian ocho cajones más solo falta uno a Mina se le ocurre que si Van Helsing la hipnotiza tal vez podrá ver dónde está Drácula al estar ambos conectados y efectivamente Mina ve en su hipnosis un barco Drácula se dispone a huir volver a su castillo de Transilvania y hay que interceptarle Mina pregunta por qué perseguirle si se aleja de ellos querida Mina ahora más que nunca hemos de hallarle aunque esta persecución nos condujese al infierno porque el conde puede vivir siglos enteros mientras que usted aún es mortal el tiempo es nuestro enemigo desde que el conde dejó esta horrible señal en su pura frente descubren que el barco es el Zarina Catalina y que llegará a la ciudad de Varna ellos viajarán en tren para llegar antes Mina viaja con ellos Van Helsing cree que los rasgos del vampiro empiezan a aparecer en el rostro de Mina sus dientes son más afilados y su mirada más dura Van Helsing tiene un temor si Mina en estado hipnótico puede revelarnos lo que ve y oye el conde no es menos cierto que aquel que la hipnotizó antes que bebió su sangre y la obligó a beber de la suya puede forzarla a revelarle a él todo lo que ella sepa en consecuencia para evitar este riesgo debemos mantenerla en la ignorancia de nuestras intenciones a fin de que no pueda transmitirle al conde nuestros proyectos será una tarea muy penosa tanto que se me parte el corazón Mina les llama a todos para hacer un pacto con ellos les pide que si ella muere o que si ella está cerca de transformarse y empezar a hacer daño a los que ama la maten y luego se comprometan a cortarle la cabeza a clavarle una estaca en el corazón y a llenarle la boca de ajos como hicieron con Lucy y todos hasta su marido que lo hace con los ojos arrasados en lágrimas lo prometen y luego les pide que lean el oficio de difuntos Jonathan cogió el libro de rezos y empezó a leer cómo podría describir esa extraña escena con su solemnidad su sombría tristeza su horror y a pesar de todo su dulzura ni siquiera un escéptico que sólo viera una extraña parodia de amarga verdad en cualquier emoción sagrada dejaría de experimentar una íntima sensación de ternura ante el pequeño grupo de amigos arrodillados en torno a esa joven gimiente y dolorida escuchando la voz sensible y apasionada de su marido mientras leía el oficio de difuntos con acento quebrado por la emoción y entrecortado por los hoyozos se suben se suben al tren fortalecidos y según van quemando etapas van recibiendo información de distintos puertos sobre la posición del zarina catalina han sobornado a unos funcionarios para poder registrar el barco cuando llegue al puerto de Varna pero cuando están ya en la ciudad y se preparan para verle llegar un cable les avisa de que el barco acaba de llegar a Galatz lejos de desanimarse toman de madrugada un tren hacia allá pero cuando llegan el cajón ya ha sido desembarcado gracias a la hipnosis de Mina saben que están transportando a Drácula por agua están remontando un río estudian el mapa para ver el río que llega más cerca del castillo y hacia allá se dirigen Van Helsing y Mina se dirigen directamente hacia el castillo y Quincy Morris y el Dr. Seward remontan el río a caballo Jonathan y Arthur lo hacen en una lancha Van Helsing y Mina esperan a pocos kilómetros del castillo encuentran una excavación en la roca donde se encuentran seguros escondidos y tienen una vista privilegiada de la pradera nevada y más allá el río frente a nosotros no muy lejos en realidad tan cerca que me asombró no haberlo visto antes venía un grupo de jinetes que cabalgaban a buen paso en medio del grupo iba una carreta un carro mato que traqueteaba como el perro que mueve su cola con cada bache del terreno sobre el carro mato va un gran cofre rectangular falta poco para que se ponga el sol momento en el que Drácula recobrará su libertad dos jinetes vienen a toda marcha desde el sur se trata de Quincy Morris y Seward algo más al norte otros dos jinetes corren a rienda suelta son Jonathan y Arthur todos convergen hacia el mismo punto cada minuto de espera parece durar un siglo los cíngaros no parecen darse cuenta de que les están dando caza pero pronto Jonathan y Morris les dan el alto casi al mismo tiempo llegan los otros dos el jefe de los gitanos ordena a sus compañeros que sigan y espolean sus monturas pero los cuatro jinetes apuntan sus fusiles contra el grupo ordenando que se detengan en ese momento el profesor Van Helsing y Mina salen de su refugio y les apuntan también con sus armas los gitanos empuñan las suyas pistolas y cuchillos dispuestos al ataque todo sucede en unos segundos el jefe con un rápido movimiento avanzó su montura y la condujo al frente del grupo y señalando al sol que estaba ya rozando las crestas de los montes y después el castillo dijo algo que no logré comprender en respuesta nuestros amigos saltaron a tierra y avanzaron hacia el carromato ver a Jonathan rodeado de tanto peligro me hizo temblar pero por encima de mis temores experimenté el ardor de la batalla Jonathan se abre paso hacia el carro por un lado y Quincy Morris por el otro la puesta del sol está muy cerca nada parece capaz de detenerles ni el reflejo de los cuchillos ni los aullidos de los lobos cada vez más cercanos un segundo le basta a Jonathan para saltar al carro coger con un vigor increíble el cajón y arrojarlo al suelo Morris se abre paso a la fuerza los cuchillos de los gitanos le rodean con sus reflejos mientras él avanza parando los golpes de las brillantes hojas con su cuchillo de caza al principio creí que también él estaba a salvo pero cuando llegó junto a Jonathan que ahora había saltado del carro observé como su mano izquierda se crispaba al agarrarse el costado y la sangre manaba a través de sus dedos pese a todo continuó avanzando y cuando Jonathan armado con la energía de la desesperación atacó un lado de la caja para desclavar la tapa con su cuchillo Quincy atracó ardorosamente el otro lado con un brusco gruñido la tapa es arrojada al suelo viéndose amenazados por los rifles y a merced de Arthur y el doctor Seward los gitanos se rinden el sol está ya muy bajo y las sombras se agrandan sobre la nieve el conde está tendido en la caja sobre un montón de tierra mortalmente pálido aunque sus ojos enrojecidos poseen la espantosa mirada de la venganza mira hacia el sol declinante y su odiosa mirada lanza un destello de triunfo pero en el mismo instante refulge el cuchillo de Jonathan segándole la garganta en el mismo momento el cuchillo de Quincy le atraviesa de pleno el corazón fue como un milagro sí ante nuestros ojos y en el tiempo de un suspiro todo el cuerpo del conde Drácula quedó reducido a polvo desapareciendo por completo no olvidaré mientras viva que en el momento de la disolución final una expresión de paz se apareció en aquel semblante una expresión que jamás había pensado que llegaría a ver los gitanos salen huyendo los lobos se dispersan Quincy ha caído a tierra apoyado sobre un codo y con la mano se aprieta el costado la sangre sigue emanando entre sus dedos Mina corre hacia él Jonathan se arrodilla detrás y el herido apoya la cabeza en su hombro con un débil esfuerzo toma la mano de Mina en la suya y le dice que se siente muy dichoso por haber servido de algo y luego señala hacia la frente de Mina el sol el sol se escondía tras las montañas y sus fuegos rojos iluminaban mi semblante con un movimiento espontáneo todos cayeron de rodillas y un grave amén brotó de sus labios mientras que con la mirada seguían la dirección del dedo del moribundo gracias sean dadas a Dios ya que todo esto no ha sido en vano fíjense ni la nieve es tan pura como su frente la maldición ha quedado borrada y ante nuestro inmenso pesar Quincy Morris expiró siempre sonriente silenciosamente como el perfecto caballero que era y así les hemos contado Drácula de Bram Stoker hemos seguido la edición de Penguin Clásicos con traducción de Mario Montalbán prefacio de Christopher Feiglin e introducción de Maurice Hindler hemos citado algunos fragmentos de la magnífica introducción de Rodrigo Fresán a la edición de Literatura Random House gracias por estar ahí y gracias por leer un libro una hora en la cadena SER un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio con las voces de Eugenio Barona Rocío Muñoz Cobo como Mina y Laura Martínez como Lucy y la participación de Olga Hernán Gómez realización de Mariano Revilla edición y montaje de sonido de Pablo Arevalo suscríbete a un libro una hora todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana Cadena SER la radio la radio la radio de la radio y de la radio y de la radio